Producciones Rebelde presenta Producción 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 Rebelde presenta ¡Ay, la, 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 la! ¡Un cielo de la manera! ¡Pues también tu verdad! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Para seguir los pasos! ¡Ay, se pone intensidad! ¡Ahí está el don Mario! ¡Y esa parte del macizo que da! ¡Y hasta parece que está en Zacatecas y Uau! ¡Hoy de la noche a tu velón! ¡Yo te voy a cañar y no padeces! ¡Que voy a ver! ¡Hoy de la noche a tu velón! ¡Yo te voy a cañar y no padeces! ¡Otra vez! ¡Que volve! ¡Hola, mi amor querido! ¡Ay, la, 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 la! ¡N hä, la, 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 la! ¡Mañas y Uau! ¡yn a la, 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 la! La copa gigante, buena chihuahua, puro gigante al reino Vale pues, buena noche, buena noche, tengan todos ustedes en esta noche Sean bienvenidos, claro que sí Y eso es ropa Carlíos, a la gente que me gusta el tiempo, a la saludar a la compadre Y me enamoré, cuando te vi, que es tan feliz, que es tan feliz, que es tan feliz Y me atraerá, que es tan feliz, porque como no hay que estar viviendo Mis ojos se miraban con locura, mientras toda imaginaba esta vez a todos los pies Mi mente me levantaba con la pisa y aburrías en la vida Y pues, una serie que se la sabes Y así me gusta, como digas, con el menazo a beso En la cama te brindas con los gustos, que me gusten la cara, que no te hagan los respetos Y así me gusta, amarga la pared, dulce de la tira Ya seguro me estarás arrepentida, cuando te vi en mis brazos, te repito y desvestida Te prometo que regresarás a casa Se la saben señores Bien servida Bien servida Ahí están los pedados Los jefes Bueno vamos a jugar Bueno bueno Cuando te vi Fíjese a tener que ser para mi Que le traerá De truco Porque como no hay quien para mí Mis ojos caminaban con locurias, me imaginaba estar besando en los pies Mi mente trabajaba con la risa y hamburgias en la vida Y por eso me acerqué y que le dijo con los perros Y así me gusta, como oídas para comérmelas a besos En la cama terminabas con los besos, que me monten la cara que no falta te respeto Y así me gusta, amargada para endulzar en la vida Y así como no estarás arrepentida, donde tenga mis brazos calientes y los vestidas Te prometo que regresarás a casa Y esta se la sabe señores, queremos ver cómo en el ambiente en esta noche arriba en América Quiere ser vida Nace en el agua caliente Y esta es la tía Culeacán Hoy me metí en la tienda, buscando bienes para progresar Se me empezó a ver bienes, los ángeles tratiqué Pero nunca falta el perro que mira en el hueso lo que era amor Si diría en un seco en tu estrés Hoy me sigas de re Mi familia es de pez y yo primero me dejo a quererlo por él Si te hace estar yo, también A por ver el pena te comer Pero ante��enme al respeto Sabian que incompletos me van a poder Ahí estamos todos los niños en esa noche en los brazos, dice Ven para la empresa que hizo un buen instante en esa noche con actitud Tuve el mayor, como todos, saludos a los especiales en esa noche, gracias Contra el cabal con ellos, y esa deuda voy a doblar Con un dije de una vez al pollo, por prueba ese perro lo voy a mandar Y ejecutando la fuerza, en la guagua de la puesta Y yo no tenía la respuesta, el cuadro en la mesa, que vino a popa Y no la comisión sanal, pero no me dio pa' más Me contestó un R15, esos proyectiles, pero no me quedo En el carro no viene y se va, también se escucha por ahí Este R15 se descansa, nadie de la marca se puede escapar Esto fue Una realización de Producciones Rebelde R15 se descansa, nadie de la marca se puede escapar